Hola, yo acabo de terminar mi formación con Coanco. Quería comentaros que el curso es bastante completo, los formadores son muy profesionales y son de una calidad personal excelente. Por tanto, si queréis realizar un cambio en vuestra vida a nivel personal o profesional, os recomiendo el curso. A mí me ha ayudado a realizar cambios en mi vida y en mi trabajo, aplicados en todos los aspectos de mi vida y sobre todo me ha traído mucha estabilidad y paz. Así que si vosotros estáis buscando algún pequeño cambio, os interesa esto del coaching, la formación con Coanco es totalmente recomendable. ¡Gracias!